Las que no tienen consuelo son decenas de familias que permanecen junto a la montaña que se derrumbó en Guatemala. Muchos guardan la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida entre los escombros, pero las posibilidades son cada vez menores. Erika Porras sigue en el lugar donde llegaron los topos mexicanos para ayudar en esa intensa búsqueda. Con un inmenso dolor, decenas de víctimas sobrevivientes al derrumbe comenzaron a dar sepultura a sus familiares. La impotencia cada vez es más evidente, ya que esta mujer no sabe nada de sus familiares desde el pasado jueves, cuando la montaña se derrumbó. Me siento muy triste, mi familia no aparece desde el jueves, están mis cuatro hermanas y mis dos papás, y no tenemos noticia de ellos todavía. Melanie cuenta cómo logró sobrevivir. Fue todo tan rápido que perdió de vista en segundos a su familia. Cuando escuchamos un fuerte bombazo, salimos a ver a la calle, toda la gente gritando. Cuando vimos, toda la montaña se había venido hacia abajo. En el caso de Raúl, asegura que lo perdió todo, pero la vida le está dando una segunda oportunidad. Estoy vivo porque una piedra venía como bala y topó en un agujero y ahí se quedó trabada. Si no, esta fuera la hora que no podía haber contado historia. Unos mil socorristas trabajaron noche y día mientras la lluvia no permite, con la ayuda de los topos mexicanos, quienes llegaron a la zona para tratar de encontrar sobrevivientes. Por eso las autoridades no quieren declarar zona de cementerio. Siempre tenemos la esperanza de que podamos apoyar a alguien y hacer algún rescate con vida. Sin embargo, la condición, lo quiero decir muy claro, es muy compleja, derivado de la emergencia que tuvieron. Expertos aseguran que el deslave del jueves no fue por la lluvia y que las autoridades tenían información de que este lugar no era apto para ser habitado y que en cualquier momento se podía registrar una tragedia. Ni siquiera tienen una cifra concreta de cuántas familias habitan en la zona. El gobierno de este país ha decretado tres días de duelo nacional y ante la demanda desesperada de los sobrevivientes, las autoridades continuarán con la búsqueda de las personas que quedaron soterradas. Desde Santa Catarina, Pinula, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.